Con respecto a lo que vos decías, cuando nosotros hablamos de escenas locales, estamos hablando inevitablemente de la instalación histriónica de ciertos ritmos. Eso es muy favorable cuando no hay ningún orden para el arte contemporáneo. Es yo persona, instalo un personaje para hacer visible mi deseo, mis intereses, y que no me afecten directamente en mi vida cotidiana. Establezco esa distancia. Cuando la distancia se convierte solamente en el diseño del personaje, como pasa, hay dos conceptos que estamos manejando el último como favoritos. Self-fiction y self-design. Cuando la forma en que tú estableces tus coartadas funciona, pero la forma en que construyen la visibilidad que tienes de eso tiene otro orden totalmente diferente. Por ejemplo, la forma en que la gente se muestra en Facebook. Eso sería Sankisai. ¿Qué es lo que pasa? Y cuando estaba Tomás hablando de esto, y estábamos reivindicando la virtud del fracaso, a un nivel de postoyes, que o algo así, Bruno Mendoza, un artista brasileño que estaba ahí en la presentación, dice una cosa que va a ser el título del artículo del siguiente libro. Pero hay que quitarle el lirismo a la política. El lirismo. ¿Por qué pasa? Que nosotros reproducimos los órdenes escenográficos. Y nuestros propios análisis, y esa es la dificultad que nosotros tuvimos armando este libro, es que llegamos a un punto donde lo que el discurso produce es discursividad. Donde lo que nosotros estamos tratando, el tipo de relaciones que estamos tratando de tener con las comunidades, están preestructuradas en la forma en que nosotros interpretamos su diseño, su ejecución y su diagnóstico posterior para tener otro diseño. A propósito... Solo para terminar. Entonces, ¿de qué manera nosotros podríamos escapar de esto que tú dices? Todas las escenas son teatrales. Todas las formas de funcionamiento de la institución arte están funcionando en este momento, en estas condiciones. ¿Cómo nosotros seríamos capaces de pensar otros modos de funcionamiento donde la ritualización, las cuestiones de inscripción, las estrategias que se desarrollen, entiendan que el otro es verdaderamente otro?